En verdad la Escuela Justo Sierra es una de las escuelas más emblemáticas, más renombradas en todo el estado. Tiene una muy buena planta docente, tiene muy buenos directivos que están dirigiendo, coordinando los trabajos en la escuela y creo que el hecho de que se les dé un edificio moderno a la altura de las exigencias del siglo XXI viene con la herramienta tecnológica necesaria, creo que es un ejemplo. Un ejemplo va a ser un modelo para seguir haciendo esfuerzos para que en los próximos años se pueda fortalecer la infraestructura educativa y se puedan dar mejores resultados. También por otro lado se habla de un restauro educativo de 200 millones de pesos, sobre todo y de los ciudadanos. Sí, yo creo que tenemos que dar esfuerzo todos los legisladores para empujar y se pueda tener un mejor presupuesto y una mejor infraestructura.